Amigos y seguidores de la revista Master MX, ya iniciamos el 2017 y el día de hoy estamos de visita con los amigos de BodySolid Las Chapas. ¿Por qué? Porque ya empezamos este año y los propósitos son nuevos y uno de ellos es precisamente el ejercitarte. ¿Y dónde lo vas a hacer? Pues con los amigos de BodySolid Las Chapas que estamos de visita aquí en el centro de Las Chapas. Te recomendamos que vengas y nos visites. ¡Suscríbete al canal!